¿Qué es la filosofía? ¿Qué son ustedes unas ideas que da poder decir que es mi visión, es la visión o una visión, espero que compartida por mis oyentes? Bueno, solo se ve bien con los ojos del corazón, decía el principito, decía Antoine de Saint-Exupéry, las cosas esenciales solo se captan bien con el corazón, desde el corazón. Bueno, afortunadamente, por esa época, Dietrich Hildebrandt estaba escribiendo acerca del corazón, estaba escribiendo su tesis de habilitación para el profesorado en el año 22, acerca de, recuerden, la máxima socrática, de que más bien los hombres necesitan, actúan, necesitan saber por qué actúan, cómo actúan, de una manera ética, porque si actúan mal, venía a concluir Sócrates, es porque, en definitiva, desconocen el valor ético de sus acciones. Bueno, pues Hildebrandt, a partir de esa idea socrática, indaga en el universo de la eticidad que se presupone, es decir, que se da, por supuesto, que partimos de un sustrato común universal, una eticidad universal, a partir de la cual podemos obrar bien. Pues bien, Hildebrandt va a enfocar esa eticidad, la va a enfocar hacia este aspecto, podemos decir que ha pasado un tanto desapercibido por la filosofía, la filosofía occidental, no tanto la filosofía oriental, ha pasado un tanto eclipsada por la corriente principal de la filosofía griega, que había puesto sobre la mesa la razón, había puesto sobre la voluntad, pero no tanto había puesto sobre la mesa el mundo del sentimiento, el mundo del corazón. Y Hildebrandt, a mi modo de ver, muy intuitivamente se da cuenta de que voluntad, razón, inteligencia, de alguna manera pasa por el sedazo del corazón, por el sentimiento del corazón. Y entonces lo eleva, eleva esa potencialidad a ese primer plano y a partir de ahí hace esa magnífica contribución que forma parte del acervo de la cultura personalista universal, sus disquisiciones en torno al corazón. Bien, lo que les voy a plantear brevemente es un modelo, una estructura antropológica personalista, evidentemente, que yo he denominado estructura personalista trascendente, trascendental, un concepto complejo en filosofía, para querer decir, lo que pasa, lo que sentimos, sentir en este sentido global de eticidad universal, de eticidad desde el corazón, no tanto es un desarrollo teórico en el sentido deductivo que hemos habilitado desde una, diríamos, una perspectiva cerrada en sí misma, una perspectiva de biblioteca, sino todo lo contrario en el sentido de que es un conocimiento inductivo que ha sido habilitado desde la experiencia, desde la vivencia, desde el contacto, desde el roce, la cercanía, con el ser humano, sobre todo con el ser humano caído, con el ser humano que más necesita recuperar su dignidad, recuperar el valor de ser persona. Bueno, pues desde esa experiencia al hombro, en esa estructura personal trascendente, estos pilares, por supuesto, universales, irrenunciables para conocer al ser humano, y desde los cuales entiendo la filosofía. Y por eso mi ánimo, mi reflexión en esta ponencia acerca de la vivencia, la vista de las cosas desde el corazón, es, repito, algo que emerge, algo que surge desde el cedazo de la experiencia. Pues bien, en primer lugar tenemos la dicotomía libertad-esclavitud. Bueno, es muy complejo el concepto de libertad, está súper trabajado, súper desarrollado. Dejémoslo en lo siguiente, dos fuerzas, o somos libres o estamos determinados, o, en definitiva, o somos personas que vivimos en un contexto de libertad libre, o bien en un contexto de lo que se puede llamar libertad esclava. Es decir, porque la persona esclava de sí misma elige ser esclava de sí misma. Es decir, en última instancia, la persona es la última responsable, quitemos todos los condicionantes ambientales, quitemos todos los condicionantes genéticos heredados que están ahí, que están influyendo, pero que no nos pueden relevar en última instancia de nuestra última decisión. A nivel, diríamos, fundamental, somos responsables de nuestras acciones con todas las consecuencias. Es decir, nos pueden quitar todo lo que rodea a esa libertad mediada, a esa libertad condicionada, pero no nos pueden quitar eso que llamamos en filosofía el ser yo mismo. Bueno, pues lo contrario, por tanto, de esa libertad es la esclavitud. Y bueno, ahí tenemos a una humanidad, podemos delinear unos cuantos datos. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención, en las noticias de esta semana, un organismo internacional, en última instancia dependiente de la UNESCO, un informe que había pedido Estados Unidos, Gran Bretaña y algún otro país, a UNICEF concluía 75 millones de niños entre 3 y 18 años en todo el mundo, 75 millones de niños jóvenes, adolescentes, están carentes de educación en este momento. Es decir, son analfabetos totales. Ponían unos números y decían, esto se solucionaba con 130 dólares por persona. Otros derroteros, la hambruna, oigan, pues es que no se ha solucionado la hambruna con todas las posibilidades que tiene la humanidad, pues no, miren, ahí están periódicamente los datos del Banco Mundial martillándonos las conciencias. 1.000 millones, pasamos, es verdad, es un dato esperanzador, de 1.200 millones hace dos décadas. Estamos ahora en, ¿cuántos serían? 200.000, 300.000 millones menos. Eso es un dato esperanzador, pero oigan, todavía no nos podemos permitir ese lujo de hablar de 800.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Si hablamos, gracias, si hablamos de las adicciones, también los informes de la ONU son, en ese sentido, bueno, estadísticas que detrás están personas, personas de carne y hueso, como todos nosotros, que sufren, en definitiva, una esclavitud. Por tanto, libertad, esclavitud, binomio, ahí tenemos en ese binomio fundamento existencial, ver desde el corazón a las personas es también sacarlas, ayudarlas a sacarlas de la esclavitud, llevándolas a la comprensión de su dignidad, a la comprensión de su ser personal, que es, en definitiva, la raíz de todos sus males y la raíz de su solución a todos sus males, la vuelta a ser persona. Bueno, pues a ese nivel antropológico, fundacional, trascendente, junto con la libertad, inmediatamente situamos la verdad, lo mismo. Podemos ver por doquier la mentira, la mentira campa por sus anchas en los ámbitos sociales, a veces enmascarada, a veces abiertamente, pero está haciendo esclavas a las personas. La mentira, por tanto, lleva la esclavitud al ser personal. Pues si hablamos de mentira, hablamos de verdad, es decir, lo opuesto. Lo opuesto es algo esencial, algo con lo que venimos a este mundo, es decir, venimos a este mundo con una orientación hacia la verdad, queremos la verdad, queremos que nos digan la verdad. San Agustín, he conocido a muchos mentirosos en mi vida, pero no he conocido a nadie que le guste que le mientan. Por tanto, estamos orientados hacia la verdad, igual que estamos orientados hacia la libertad. Estamos orientados hacia el amor, aunque constatamos muchas veces en contra de nuestros deseos, constatamos la violencia, el odio, la guerra, todo lo opuesto al amor, pónganlo ahí en el otro platillo, pero eso quiere decir que somos seres libres, que elegimos, no que no seamos seres orientados para el amor, capacitados para amar, más todavía que solo nos realizamos en el amor, que deseamos el amor, que en nuestro ser más profundo solo el amor nos satisface, solo el amor nos libera, etc. Bueno, pues ahí pongan todo el discurso del corazón, el discurso de los sentimientos, ver las cosas desde el corazón, ver las cosas desde el amor, para el amor, toda la ingente labor humanitaria, la labor generosa, la labor de voluntariado, la labor más desinteresada, la labor de la gratuidad, etc., todo eso forma parte del universo del amor, la compasión, todos estos conceptos que, de forma sectorial, muchos autores han trabajado a lo largo del siglo XX principalmente, pero que, insisto, a mi modo de ver, son fundamentales para entender al ser humano, más concretamente, son fundamentales para entender al ser personal. De manera que tenemos libertad, que tenemos verdad, que tenemos amor, que tenemos comunicación, en el sentido de que si no comunicamos, dejamos de ser persona, y por tanto este es otro pilar, otro fundamento antropológico esencial, estamos vocacionados a la comunicación, eso todo lo recoge la filosofía relacional, empezamos desde Kierkegaard y atravesamos todo el siglo XX, llegamos a la actualidad, la moderna teoría de la comunicación, somos seres, en definitiva, volcados hacia el otro, eso diríamos, porque nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con los demás, dice Kierkegaard, el hombre es una relación que se relaciona consigo mismo, y en tanto se relaciona consigo mismo, se relaciona con el poder que le ha creado. Esa famosa frase de la enfermedad mortal, una de las últimas obras de Kierkegaard, las grandes obras de Kierkegaard, está en el frontispicio de toda la filosofía dialógica, personalista, existencial del siglo XX, estamos ante un pilar, dentro de esta estructura rapidísima, antropológica que estamos dibujando, un pilar fundamental, fundacional. Pues a ese nivel fundacional llegamos también a la esperanza, somos seres vocacionados a la esperanza, habita en nosotros una luz que nunca deja de brillar, aun cuando caemos en la peor de nuestras simas, en los momentos de desesperación, nunca ha dejado de brillar, nunca deja de brillar, podemos estar seguros hasta el último instante, incluso de nuestra muerte física, mental, espiritual, si llegase a producirse, aunque fuese voluntariamente querida. Hasta ese punto nos dan testimonio algunas personas que han podido salir de esa cima y después nos han contado cómo había algo en su interior que no les dejaba morir en ese estado. Ese algo interior es la luz, pequeña, pero vital, es como la chispa que prende la hoguera, es la chispa vital que nos permite, en definitiva, volver a ser persona, volver a salir de la situación en límite. Lean, por ejemplo, la situación en límite de Jaspers. De manera que tenemos libertad, tenemos verdad, tenemos amor, tenemos comunicación, tenemos esperanza. naturalmente que desesperamos, forma parte de nuestra experiencia cotidiana, de nuestra vivencia social, la desesperación, pero eso demuestra, una vez más, que somos seres libres, que elegimos. No quiere decir que no seamos seres vocacionados para la esperanza, todo lo contrario. Insisto, encuentro en ese pilar un fundamento antropológico con la misma fuerza que las demás. Estamos orientados por la esperanza, ¿hacia qué? Hacia algo mejor, llámenlo como quieran. El concepto de felicidad, un tanto denostado últimamente, pongamos alegría, pongamos todas las notas que hemos dicho anteriormente, verdad, etc. Todo eso es una vocación, porque somos seres vocacionados para un mundo mejor, para, en definitiva, una esperanza, para no caer en la desesperación en la peor de las situaciones que nos pueda tocar vivir. Es decir, la literatura de calidad, la literatura universal, está llena de magníficos ejemplos de situaciones de desesperación, de desesperación en el límite, en las que los agentes de esas anécdotas, los que han vivido esa situación, nos han transmitido, en definitiva, con su actitud, nos han transmitido que anidaba en ellos una luz de esperanza que ha sido la que les ha salvado. Les cuento brevísimamente la anécdota que cuenta George Steiner en La barbarie de la ignorancia. Ella es una joven judía rusa, de la época de Brednev, que no era Stalin. Ella es estudiante de filología inglesa, se ha graduado en la lengua de Shakespeare. Se ha aprendido de memoria el Don Juan de Lord Byron, más de 30.000 versos, la poesía, la poesía salva. Se ha aprendido de memoria más de 30.000 versos en inglés. Bueno, por una delación estúpida, dice Steiner, y evidentemente falsa, la meten en un gulag, la meten en una cárcel, sin luz, sin papel, incomunicada absolutamente del mundo exterior. Y durante el tiempo que permanece en esa situación, esta mujer se dedica a volcar al ruso el Lord Byron, el Don Juan de Lord Byron. Es decir, en rimas rusas, el original de esta obra literaria en inglés. Sale de la cárcel, le dicta la traducción a una amiga, ya se ha quedado ciega, y hoy tenemos la traducción al ruso del Don Juan de Lord Byron, gracias a esta mujer, porque hace esto. Steiner concluye, podemos sacar muchas conclusiones, pero una de ellas es que la mente es indestructible. Pues yo digo, la luz de la esperanza es justamente la que anida en esa situación existencial límite, y sin ella no se puede explicar salir adelante. Pongan la libertad, pongan la verdad, pongan la vocación de la comunicación, pongan todo eso y lo ven perfectamente en este ejemplo. Por último, la belleza. Volvamos a los clásicos, ahí tenemos esa fuerza con la que termina Dante, la divina comedia, que mueve el sol y las estrellas. La fuerza de la belleza. Volvemos, recapitulamos, volvemos al inicio, solo se ve bien las cosas con el corazón, desde el corazón, la frase del principito, solo conocemos las cosas, pongamos personas, cosas en sentido griego, evidentemente, pongamos a las personas, solo vemos a las personas bien, con el corazón, desde el corazón, solo las personas ven bien desde el corazón, con el corazón. Concluyamos con una cita evangélica. Lo que dice Jesús en el Evangelio de lo importante es lo que sale del corazón, lo importante es, en definitiva, lo que se ve bien desde el corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.